Al inicio del programa les hablábamos de este comité de expertos, de esta comisión de expertos de la seguridad social que está trabajando desde hace meses sobre un tercer borrador de diagnóstico de la situación a nivel de la seguridad social y previsional acá en nuestro país, que va a servir de base posteriormente para proponer cambios al sistema uruguayo. La comisión fue creada por la ley de urgente consideración y está integrada por 15 miembros propuestos por los principales partidos políticos, el PIT-CNT y una organización de pasivos. Empezó a actuar en noviembre del año pasado con 90 días inicialmente para elaborar un diagnóstico del sistema, un informe sobre la situación actual, pero luego pidió en febrero al Poder Ejecutivo una extensión que fue conseguida por 45 días más y que vence el próximo sábado 20 de marzo. Le quedan unos 10 días aproximadamente para elaborar este informe y presentarlo al gobierno con las recomendaciones de este panel, de esta comisión de expertos. Nos vamos a conversar sobre este tema en esta mañana con el doctor Rodolfo Saldain, abogado especializado en Derecho Laboral y presidente de esta comisión de expertos de seguridad social. Bienvenido, Saldain, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer. Quiero comenzar preguntándole en qué están ahora, cuál es la etapa en la que se encuentra esta comisión y si llegan en el plazo estipulado para presentar este informe. Estamos trabajando 4 horas por día en plenario, 4 días a la semana, desde hace ya varias semanas. Diría que ahora estamos repasando ítem por ítem del informe y estamos ahí por el ítem 60 de unos 75. Probablemente entre hoy, mañana, el viernes, que he repasado eso para después armar la versión final que vamos a estar votando el viernes 19 seguramente, sobre finales de la semana que viene. ¿El sistema actual requiere cambios urgentes para que sea sostenible en el tiempo el tema de la cobertura en seguridad social para la población, tomando en cuenta la situación actual demográfica de nuestro país a nivel laboral? ¿Qué es lo que ustedes han analizado? Que el sistema requiere cambios está, creo yo, que fuera de discusión, ¿verdad? Es decir, autoridades de gobierno de diferentes partidos de la administración anterior, hoy, lo han planteado. ¿En qué aspectos específicamente? Y bueno, hay varios. Por un lado, el que tú mencionabas de la sustentabilidad, pero también hay muchos desafíos en materia de cobertura. Uruguay tiene una cobertura muy amplia, prácticamente el 96, 97% de las personas mayores tiene un beneficio de seguridad social y hay aproximadamente 80% de los trabajadores en actividad que también lo van generando. Sin embargo, ya sea por la dinámica demográfica del país que acentúa sobre todo la carga sobre las futuras generaciones, como por los desafíos del mercado de trabajo, que ya eran importantes antes del COVID, más hoy, seguramente la densidad de trabajo, va a haber más periodos con baches de trabajo, más periodos de desempleo, de empleo informal, y eso en un sistema como el nuestro presenta problemas. Entonces, es necesario también considerar ese tipo de aspectos que realmente hacen a la esencia del sistema de seguridad social nuestro. Se ha hablado mucho del aumento de la edad jubilatoria. ¿Eso es una posibilidad? ¿Es algo que está firme, que puede plantearse un cambio en ese aspecto? En esta etapa que nosotros estamos de diagnóstico, no estamos planteando opciones concretas. Si uno mira, todas las reformas que se han hecho en los últimos 20 años han tenido un componente de ajuste de edades jubilatorias en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, que eso es algo que puede ser inevitable, digamos. Va a estar en el menú de análisis, sin duda. ¿Cuál es la edad hoy en la región, por ejemplo, en los países sudamericanos? En general están más próximos a los 65 que a los 60. Nosotros estamos en los 60. En los 60. A veces con distinción de sexo, a veces no. Nosotros estamos en los 60 de manera uniforme. En el caso del hombre, a los 60 se fijó en el año 79, hace 40 años, y la esperanza de vida crece un mes y medio por cada año. Es decir, ha habido un aumento muy importante, lo que es muy bueno, de la esperanza de vida y de esperanza de vida saludable de las personas mayores. Ahora, también hay que contemplar que no todos envejecemos de la misma manera. Ni todos podemos desarrollar nuestras actividades habituales después de cierta edad. Tuvimos, por ejemplo, la visita del ZUNCA en este proceso de diálogo social que hemos hecho muy intenso y, bueno, es decir, el planteo de ellos estaba allí. No pueden trabajar hasta los 60 años. Con las actuales tecnologías en materia constructiva, hay un límite para andar arriba de un andamio. Y eso debe ser contemplado. Claro, y también, perdón, pero tiene que ver con la universalidad. Hay un problema que es que en la última franja, antes de llegar a la jubilación, es cuando es más difícil volver a conseguir trabajo cuando alguien es despedido. Entonces, eso también puede complicar, es muy conocida la historia, porque todos conocemos casos de personas que pierden el empleo faltándole un año o dos para poder jubilarse y no lo consiguen. Sí, sí, ese es un problema que está en el Uruguay, está en todo el mundo, ¿verdad? Se ha acuñado de la expresión edadismo, además, para hacer referencia a la discriminación por edad, cosa que es muy frecuente también en el Uruguay. Y incluso cuando no es discriminatorio, hay también un incentivo de parte de algunos sectores de empleadores a desprenderse de trabajadores en edades que uno podría decir relativamente tempranas. El sector financiero es un ejemplo de eso, por ejemplo. ¿Puede haber alguna flexibilidad ahí para algunas ramas, por ejemplo, que puedan jubilarse un poco antes, otros un poco después? Yo creo que tiene que haber una cierta flexibilidad que contempla algunas ramas. Estas son opiniones personales mías, ¿verdad? Es decir, la comisión está lejos todavía de eso. Pero sí, es posible que tenga que haber flexibilidades. La longevidad tiene dos grandes vertientes que la hacen desigual. Una es el sexo. Las mujeres viven entre 4 y 5 años más que los hombres. Y la otra es el nivel socioeconómico y fundamentalmente el nivel educativo. Por ejemplo, nosotros hemos analizado en detalle las esperanzas de vida del sector bancario y están varios años por encima de la media general. Cuando analizamos, por ejemplo, también las esperanzas de vida de los beneficiarios de pensión vejez, es decir, aquellos sectores que envejecen en una situación próximo a la pobreza o en situación de pobreza, es bastante menor que del colectivo general. Esos son aspectos que deben ser tomados en cuenta. Si tiene el dato de los periodistas, no nos cuente. Estábamos hablando de eso antes de que llegara. Preocupado. Y va a venir la pregunta. Capaz que conviene igual fijar bien cómo es el proceso que estableció la LUC para que se dé esta discusión. Ahora se está cerrando el plazo de presentación de un diagnóstico a las autoridades. Habría un margen de prórroga que finalmente se utilizó y que vence en 10 días. Ahí va el diagnóstico. Después se abre un nuevo plazo que creo que son de 90 días, si usted me corregirá, para que ahí sí se presenten las propuestas concretas del tipo de reformas que ustedes entienden que tiene que haber. Correcto. Y después eso se remite al Poder Ejecutivo y desde allí al Parlamento para que se discuta a nivel parlamentario qué es lo que termina saliendo. Exacto. Esta etapa en la que estamos es eminentemente técnica, ¿verdad? Es decir, no es una etapa de tipo político. De hecho, todos estamos compartiendo los avances con los referentes políticos, pero por ejemplo, el presidente del directorio del Partido Nacional, cuando se le hizo llegar los borradores, dice, bueno, yo sigo atentamente. Ahora, espero que sean ustedes que nos digan cuál es el camino que tenemos que recorrer y dónde están los problemas. Después sí viene la parte propiamente política, cuando el Poder Ejecutivo, entre la gama de opciones que va a tener, decide cuál es el camino que va a seguir. Pero esas opciones que ustedes van a plantear, ¿no tienen también un componente político? Es puramente técnico. Y lo tienen, no, lo tienen. Esa lo tiene, sin duda. Y aparte hay desacuerdo, ¿no? O sea, hay distintas posiciones entre todas las personas que integran. Eso es la riqueza de la democracia, ¿verdad? Y lo bueno del diálogo. ¿Y a cuánto consenso se podrá llegar? Bueno, estamos trabajando para llegar al máximo consenso. Lo dice en un tono como que está difícil, ¿no? Está complicado. Nadie pensó que esto fuera a ser fácil. Para empezar, son muchas áreas. Hace poquito, Paula, me imagino que también la pregunta viene, porque hace poco Ernesto Murro, el expresidente del BPS, hizo un planteo en ese sentido. El exministro de Trabajo dijo que tenían más disensos que consensos. Bueno, sí, está bien. La discrepancia. Estamos trabajando. También el resto, también Murro está trabajando fuertemente. Sí, sí, está, él integra este grupo. Sí, claro, y aporta, y estamos tratando de avanzar todo lo que se puede. Uno de los comentarios que hacía Murro en ese sentido, a propósito de las diferencias, era que el Frente Amplio, por ejemplo, se comprometía que lo que surgiera como propuesta, en la medida que estuviera consensuado por ellos, iba a ser refrendado a nivel político, digamos, ¿no? O sea, que se iban a quedar con la opción de los técnicos y que eso no estaba garantizado por el lado de la coalición. ¿Eso efectivamente es así? No. No. Ese es un punto de vista, ¿verdad? Es decir, en este momento en el que estamos, estamos en un momento de trabajo técnico y no de trabajo político. El diagnóstico no lo hacen autoridades políticas. El diagnóstico es un trabajo que corresponde al sector técnico, fundamentalmente. Yo me imagino que él se refería a la parte de las propuestas, o sea, a la etapa que se va a abrir dentro de 10 días. ¿Y alguien va a pensar que lo que nosotros propongamos no va a ser lo que, en definitiva, la coalición esté dispuesta a impulsar? ¿Usted entiende que sí? En la etapa política, en la etapa técnica, el diagnóstico requiere un expertise donde cada vez que uno entra se da cuenta de todo lo que le falta saber y se supone que somos 15 expertos y allí las autoridades políticas, en mi opinión, tienen un rol bastante menor. Pero ahí hay probablemente otra forma de encarar el trabajo, que sea la forma en la que el exministro Murro se refiría, que en general, desde la delegación que integra a Murro, se hacen planteos de declaraciones que provienen de la mesa política del Frente. Es una forma válida de encarar el trabajo. Es decir, nosotros pensamos que está bueno intercambiar con total libertad en esta etapa de diagnóstico, porque para identificar los problemas es más un tema técnico que un tema político. Dentro de esa identificación de problemas, Murro decía también hace unos días, hoy lo publica el diario El Observador además, que uno de los puntos importantes es el tema de la caja militar, y que si no se incluía la reforma de la caja militar, él decía que causa un agujero enorme, no se iba a lograr la estabilidad. Que tiene un déficit muy grande. Exacto. ¿Está pensado incluir entonces en esta vez la caja militar? No sería la primera vez. Ya hubo una reforma pequeña en el 92, hubo una reforma bastante grande que lideró incluso el ministro Murro, estuvo trabajando intensamente en ella, que se aprobó en el año 2018. Es posible que esa reforma tenga algunas dificultades que haya que revisar. El mandato legal nuestro es para todos los sectores, y si ustedes reparan en lo que fue la presentación del señor presidente de la República ante la Asamblea General el 2 de marzo creo que fue, hizo referencia a una reforma integral. Cuando es integral, es integral. ¿Todas las cajas particulares van a entrar? ¿Las cajas para estatales van a entrar? Todas tienen, es decir, las cajas para estatales presentan algunos problemas de diferentes entidades, y los otros dos servicios estatales, policial y militar, también tienen dificultades y posibilidades de mejora. Yo admito que cuando me puse a leer, creo que es el último de los borradores que ha circulado, y esto sí es casi que personal, porque ahí sí hay conflictos de intereses de mi parte y lo admito, me desilusionó muchísimo no encontrar en el diagnóstico concretamente de la caja de profesionales que se problematizara a propósito del pago por fitos, que es algo que es una rareza, aparte de una profunda fuente de inequidad y de injusticia hacia el sistema. Sí, el pago por fitos en caja de profesionales proviene de una época en que los profesionales, cuando yo empecé a trabajar como abogado, no pagábamos IVA, no facturábamos, y era legal, no había una obligación de ese tipo. Por lo tanto, proviene de la época en que no se sabía lo que ganaba un profesional. Hoy, eso cambió radicalmente. Una de las preguntas que nosotros le hicimos al directorio de la caja, como ustedes saben, hay un anteproyecto de ley que prepara... Que tampoco lo contempla, ¿no? Está bueno que haya dicho eso porque parece tan irracional, que está bueno saber que tiene un origen racional, por lo menos, porque es tan irracional... O sea, ya está descontinuado, o sea, está fuera de tiempo. Hoy pagás IRPF, pasa lo que facturábamos. Claro, FONASA y IRPF, se sabe con exactitud. Una de las preguntas fue si no habían considerado la posibilidad de pasar a una aportación por lo real. Claro. Bueno, no había sido considerado... Y, digamos, el anteproyecto de la caja tiene esa dificultad, puede tener alguna otra. Por ejemplo, un tema en el que nosotros sí hemos reparado es... Aunque René Rodríguez, ayer, como integrante de la comisión, me planteaba la necesidad de hacer una referencia a eso concretamente y a que el profesional universitario de hoy, sobre todo las nuevas profesiones, no es lo mismo que lo que era el abogado, el ingeniero, el arquitecto en el pasado. Incluso esas profesiones también. Es decir, apenas uno de cada tres profesionales hace solo ejercicio liberal de la aprobación. La mayoría tiene, además, una actividad dependiente amparada por algún otro organismo de seguridad. Lo cual genera otra fuente de inequidad, porque en ese caso, ese profesional al que capaz que sí le sirve la caja de profesionales, termina sumando dos jubilaciones... Correcto. ...y mientras el resto de los mortales no la tiene, ¿no? Sí. Bueno, pero ese profesional muchas veces trabaja en la otra actividad y para la caja profesional tiene que aportar sin generar, es decir, aporta para mantener la posibilidad de jubilarse sin generar ingresos, prácticamente porque se dedica más a la otra actividad. Bueno, depende del caso, porque hay algunos que mantienen los dos trabajos, justamente, ¿no? Un trabajo en planilla, aportan el 15% de ese, ganan al BPS, y después por eso otro que la caja imagina que gana con el chico. El 44.9% de las personas que aportan a la caja de profesionales lo hace porque quiere, porque en verdad no está trabajando... Es lo que digo. Lo que pasa es que... Quise poner un de número lo que tú estabas diciendo. El 44.9%, pero se dan cuenta de lo importante que es en la cantidad de jubilación. Pero es porque quiere, porque después le va a beneficiar con sus jubiles, porque las jubilaciones son tan bajas que teniendo un complemento a su ingreso. Ahora, es cierto, el tema del ficto complica mucho más para que solo tiene ese ingreso. Claro. Son muchos, son muchos. Y es verdad. Y no, y además dejando de lado la diferencia que se genera con otro tipo de trabajador que aporta 15% o en el entorno de eso por todos sus ingresos y tiene una jubilación sola y la otra persona la puede dividir y tener dos jubilaciones, ¿no? Duplica prácticamente su jubilación. En general aporta más también. Pero bien, ahí sigue un problema de inequidad. Está lleno el sistema de eso, ¿verdad? Sí, claro. El sistema es particularmente heterogéneo. Nosotros le pusimos un desafío fuerte a la Secretaría Técnica en tratar de demostrar cuán diferente era lo que resultaba de cada peso de aporte según dónde la persona aportara. Si uno lo pensara desde un principio de igualdad, diría que cada peso de aporte debe rendir lo mismo. Rinde muy diferente según el sector de afiliación. ¿Y ahí cómo rankean? ¿En cuánto rinde cada peso de aporte? A todos les rinde bastante bien. A casi todos. Militar rinde muy bien. Probablemente sea el que rinda mayor. Profesional rinde muy bien. Probablemente ahí está la explicación de ese 44.9 que aporta porque sacó alguna cuenta. Y esto no quiere decir que sea barato el aporte a la caja de profesionales. No, al contrario, al contrario. Los profesionales en general se quejan de lo caro. Porque además puede significar un esfuerzo muy grande para el profesional. Pero el que logra hacerlo, le rinde muy bien. El tema es claro, es lograr hacerlo, ¿no? Exacto. Le cambio, discúlpenme un segundo. ¿Qué pasa con las AFAP en el sistema mixto nuestro? ¿Se está evaluando modificaciones? Precisamente ayer fue el capítulo que estuvimos trabajando. Hoy vamos a seguir en el Pilar 2. Es decir, AFAP y Banco de Seguros. No Banco de Seguros. Es decir, digo Banco de Seguros porque es el lunes. En este momento es el Banco de Seguros. La etapa de desacumulación. Y ese es uno de los problemas también que tenemos que ver. Sí, hay oportunidades de mejora y pueden ser importantes. Ahí lo había escuchado hablar a propósito de la capitalización individual y la capitalización colectiva como una modificación hacia la que se podría ir, que en algunos países estaba funcionando. La verdad que no tengo claro qué implica cada cosa y cuáles serían las ventajas de cambiar ese sistema o mantener el que tenemos ahora. En lo personal yo no estoy pensando abandonar el sistema de capitalización individual que tenemos. Hay otros países que tienen, de los dos, sistema de capitalización individual, por ejemplo Suecia, que tiene un sistema de capitalización individual integrado en su sistema público, pero administraba los fondos por inversores profesionales. Y también, por ejemplo, para seguir con ese ejemplo, tienen fondos ocupacionales de capitalización colectiva que son los que permiten, por ejemplo, adelantar 5 años la posibilidad de jubilarse. Pero fondos plenamente capitalizados. La garantía estatal de ingreso mínimo arranca a partir de los 65 años. Es decir, es una opción. En el Uruguay requeriría demasiados cambios que yo no los estoy viendo como viables. Saldain, usted le ha dedicado su vida a este tema. Es el tema de su vida. Cuando termine este proceso, siente que va a sentirse satisfecho con lo que se logre, por cómo viene la mano? Yo estoy muy contento con el trabajo que venimos haciendo. Realmente tenemos un muy buen nivel de diálogo en la comisión, equipos técnicos muy potentes. Yo creo que hay chances de hacer un muy buen trabajo. Y políticamente ve que puede haberlo. Hay apertura. Yo pensaba solo en el tema que hablamos recién de la caja militar. Solo eso ya, ya me imagino un lío. Hay cosas que están bajo el dominio de uno y hay cosas que no están bajo el dominio de uno. Bajo nuestro dominio están hacer las mejores propuestas que contemplen de la mejor manera la equidad, la sustentabilidad, la cobertura. Ahora, realmente en el tema político, y bueno, eso lo van a tener que definir más bien los políticos. Y hay muchísimos intereses en el medio, lo cual puede trancar toda buena idea o buena propuesta. Y a veces circunstancias totalmente externas pueden llevar a eso, que están lejos de lo que uno puede manejar. Trato de no preocuparme mucho por lo que está afuera de mi alcance. Bien, para cerrar, me quedó una duda de lo que le preguntaba Nico. ¿Se está planteando entonces modificaciones a la caja de profesionales? Porque, por ejemplo, por el libre ejercicio de la profesión, es obligatorio aportar a la caja de profesionales sin importar el sueldo, lo que hablábamos. Y eso también complica lo que decíamos muchísimo a un sector importante de la población. ¿Eso se va a plantear seriamente un cambio? Es decir, caja de profesionales está en el cambio. Hay una propuesta hecha por la caja. Que no cambia los principales problemas que tiene. En todo caso, le da un poco más de sobrevida, pero tampoco en un plazo demasiado largo. Sí, 20 años. Es decir, probablemente para personas jóvenes no sea demasiado atractivo. Es decir, probablemente para los que ya podemos estar siendo jubilados de la caja de profesionales, sí, pero no es la idea. No es atractivo para mucha gente, porque termina mucha gente detenida en la segunda categoría. Es la segunda categoría. Es decir, el 70% de los aportantes a la caja no pasa de cuarto. Claro. Bueno, es complicado, sí. Saldá, y muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Es un tema que da para muy largo, obviamente. Y estaremos siguiendo de cerca el informe que ustedes van a presentar. Un gusto como siempre. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, hemos avanzado.